Los capo animados presentan la promoción más volada del mundo. La promoción de los capocópteros. Recorta la punta de dos capos más 50 pesos y canjealos en los puntos de canje por un set con un capocóptero y un heli raspe. Raspa y podrás ganar miles de minicapocópteros profesionales. Helicópteros a propulsión y helicópteros a motor. Juntan los capocópteros de capo antes que esta promoción se vaya volando. Capo, el sabor animado.